Imagínense, yo cada vez que veo un tatín. Qué cosa rica, desmaquino un tatín ahora. Tan simple. Quiero un tatín. Tan simple. ¿No trajiste un tatín? Adrielito, buscale un tatín a Sofina. Sí, Adriel, hijo. Bueno. Muy bien, camemos de tema, que tenemos ya a Beto conectado. Ah, ¿está Beto? ¿Vivo? Ya está Beto conectado, sí, sí, con información de último momento. ¿Cómo estás, Beto? Beto, bienvenido. Beto. ¿Estás por ahí, Betito? Lo escuchamos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ahí sí. ¿Cómo andás, Beto? Él no nos escucha, me parece. ¿Me escuchan? Sí. ¿Vos nos escuchás? Ah, perfecto. Ahora sí los escucho, chicos. Ahora sí, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Cómo va, Beto? Contanos qué es de tu vida. ¿Cómo están? Todo bien, muy bien, muy bien. Aquí recorriendo las calles, por supuesto. Y con información, Marce, Sofí, porque, bueno, ha sido una noche. Vamos a ir por parte, diría Jack. Por meterle un poco de humor, ¿no? Porque, bueno, lo cierto es que no es para tanto humor lo que se está contando y lo que venimos contando ya hace varias semanas con respecto a lo que tiene que ver con los hechos delictivos aquí en Villa Carlos Paz. Por cierto, ¿no? Pero primero vamos a ir a la cumbre. Ah, bien, también. Porque, como están viendo ustedes en imágenes, bueno, un incendio forestal se desató en la madrugada de hoy, luego de la medianoche, precisamente, sobre la ruta 38 a la altura del kilómetro 68. Así como ustedes ven en imágenes, policías fueron los que en primer medida llegaron a ese lugar en jurisdicción de la cumbre, como les contaba recién, para sofocar este incendio forestal que se desató allí, ¿no? Y que abarcó, en principio, una zona relativamente chica de pastizales bajos, pero obviamente cada vez que ocurre este tipo de incendio genera preocupación porque sabemos que estamos en una zona totalmente peligrosa para el desarrollo de incendios forestales. Y en una época también sabemos que el riesgo ya a esta altura es extremo porque hace muchísimo tiempo que llevamos ya de sequía, son muchos meses que hace que no llueve en ninguna zona de Punilla. Y esto obviamente va generando cada vez más mayor material combustible en el piso, en el suelo, en la montaña, en el campo, que hace propicio justamente el desarrollo de este tipo de incendios. Claro, claro, claro. Que lamentablemente en esta época ya empiezan... Sí, muy secos los vientos... Cheque bien la policía, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, ellos fueron quienes en primer lugar, como te decía recién, adulterieron y comenzaron a sofocar con los materiales que obviamente tenían a mano, ¿no? Este fuego que más que sofocar, lo que intentaron hacer es contener hasta la llegada de bomberos voluntarios. Claro, claro. Que finalmente terminaron por extinguirlos, que fue un radio de aproximadamente 30 metros por 40 metros de frente. Bien. Que bueno, luego procedieron a extinguirlos, a enfriar la zona y a realizar la correspondiente guardia de cenizas, que sabemos que se realiza cada vez que sucede cada incendio forestal, ¿no? Bien. Y bueno, y por otro lado decías que también hubo detenidos, Beto. Hubo detenidos, Sofía, así es. Detenidos vamos en función del horario. Martes a la noche, minutos antes de la media de noche. Primero, en el centro de la ciudad. Bueno, la foto que vemos es del segundo hecho, es de la moto que secuestraron, que les voy a contar en un ratito, pero vamos por orden cronológico, si les parece. En primero fue un Peugeot 208, que la policía controló. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba en situación sospechosa, allí como ven, en pasaje del Carmen, en pleno centro de Villa Carlos Parque, como les decía recién. ¿Qué pasa? La policía controla justamente a este vehículo y cuando le pide la documentación, porque estaba haciendo controles volantes en realidad, se da con que mira hacia adentro del auto y tenía dos ruedas completas de vehículo y de distinto rodado. Eso le generó la sospecha suficiente a la policía como para investigar un poco más y darse cuenta que evidentemente algo no estaba bien. Cuando hacen el chequeo a la central de denuncias, se dan con que esas cubiertas pertenecían justamente a vehículos cuyos propietarios habían hecho denuncias horas antes en la unidad judicial por robos que habían ocurrido aquí en Villa Carlos Paz en la misma tarde de ayer. Así que, bueno, se dieron con que tenían estas ruedas de auxilio y además, como pueden ver ustedes en imágenes, herramientas, cortapernos, alicates y todas herramientas que obviamente son necesarias justamente para dañar las cerraduras de los vehículos y para romper también. Bueno, de esto hay un montón de casos, Beto. Pero no solo eso, chicos. Claro. Hay muchos casos. Claro, 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 totalmente. Bueno, ya varias veces, ya hace varias semanas, por eso, como le decía al comienzo, que veníamos chronicando este tipo de hechos. Pero no solo eso es lo que ocurrió, sino porque cuando, obviamente, automáticamente se dan cuenta de que esas ruedas completas eran robadas, el conductor es automáticamente detenido, ¿no? Un hombre de Barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, capital. La típica. Pero... La típica, Beto. La típica que vienen de Córdoba a robar acá. Claro, totalmente. Pero bueno, no fue lo único, porque cuando ellos hacen también el chequeo de rodado del Pollo 208, se dan con que el dominio, o sea, la patente que tenía puesta el vehículo, no correspondía a ese vehículo en particular. Cuando chequean, viste que, bueno, obviamente, hay una legislación ya hace muchísimos años que obliga justamente a todos los vehículos a tener sus autopartes grabadas con el número de dominio. Bueno, cuando choquean en los cristales el número de dominio, correspondía justamente a otro vehículo, no la patente que tenía puesta, y justamente ese dominio estaba denunciado en Córdoba como robado. O sea, el auto era robado también, más allá de que esta persona estaba cometiendo hechos ilícitos aquí en Villa Carlos Paz, también se dan con que el... ¡Ay! Se dan con que... y nos deja ahí justo en el momento... ¡Ay, nos deja con la duda! Yo no te puedo creer. Beto, estás por ahí con... terminá de contar la historia porque... ¿Qué pasó? Claro. Nos vamos a quedar... Nos vamos a quedar con... Con la novela. A ver... Sí. Ahora, Beto, no sé qué pasó, que justo se cortó, nos dejaste con la novela ahí como para el próximo... Parece cuando viene la voz argentina que dejan a todos ahí con la novela en la última... Justo, no sé en qué parte se cortó, chicos, que les estaba contando. Que cuando chequean justo se dan con... ¿Con? Ah, que se dan justamente que era un auto robado. Cuando chequean el número que estaba grabado en los cristales, se dan con que ese auto, el 207, también era un auto robado. Así que no solo que andaba cometiendo ilícitos aquí en Villa Carlos Paz, tratando de romper cosas, sino que también estaba en este vehículo robado que tenía pedido de secuestro por la unidad judicial número 8 de Córdoba Capital. Bueno, detenido justo. ¿Todo esto fue ayer, Beto? Esto fue ayer. Bien por la policía, ¿eh? Sí, bien por la policía, eso sí hay que... Cuando hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Exacto. Pero no fue el único, chicos. ¿Qué pasó? Porque tres horas más tarde, ya a las dos de la mañana de hoy, de hoy miércoles, hubo otro detenido y que justamente tiene relación... O sea, no tiene relación los hechos en sí, pero sí el tipo de delito, porque atraparon justamente a dos personas que estaban sacando la rueda de otro auto. Esto fue en Barrio La Quinta, en Calle Los Ceibos y Niandubay. Ah, bien. La policía estaba realizando patrullaje preventivo por el sector. Bien. Cuando ven, primero escuchan que estaba sonando la alarma de un auto, es un Chevrolet Celta, y cuando se acercan al lugar se encuentran con que había dos personas, uno intentando sacar una de las ruedas traseras, y la otra persona arriba de una moto, una Honda Wave, que es la que mostrábamos en imágenes, ¿no? Bien. Ahí lo estamos viendo. Justo, sí. Y, bueno, ¿qué pasó? Estas personas, cuando ven la presencia policial, se suben arriba de la moto, escapan por Calle Los Álamos, cuando se ven que están acorralados, se bajan de la moto, en movimiento, comienzan a correr, y, bueno, en este marco, no teniendo en cuenta todo esto, la policía montó un operativo, se arrojó, y finalmente logra detener a una sola de las dos personas, que es un joven de 26 años, y, mientras tanto, bueno, obviamente se acercaron al lugar donde había sido el ilícito, se acercó al propietario del vehículo, y constató que le faltaba una rueda completa, ¿no?, del vehículo. Así que, esta persona quedó detenida, la otra no la pudieron encontrar, pero obviamente continuó la investigación, pero estamos hablando de que, en el término de tres horas, nada más, detuvieron a dos delincuentes que estaban cometiendo el mismo tipo de delito, ¿no? Claro, claro. ¿Estos últimos de dónde eran? ¿Eran de acá de Carlos Paz? No se sabe, no, eso no, 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 no lo, no lo precisaron desde la policía, sí, que lo detuvieron a pocas cuadras en el mismo barrio. Pero sí, debe ser de Carlos Paz, porque el moto, cuando es en moto, son de acá. Sí, sí, seguramente, o sea, muy lejos no iría. No iban a ir con una, no van a andar con la, con la rueda, viste, a UPA, en moto. Claro, de hecho, no tiene que ser un detalle menor que lo detienen a esta persona en calle Alfonsina Storni, o sea, muy pocas cuadras de donde estaban robando, claro. Sí, sí, sí. He visto, y otra, le voy a decirlo porque yo soy criticón de la policía cuando no hacen las cosas bien, pero he visto mucho patrullaje en esa zona. Mira, me los cruzo, yo anoche, tipo, una y media mañana, me crucé con dos patrulleros en esa zona, en la zona de los sauces, por esa zona, así que hay que decirlo. Bueno, ahí, ahí un rato después agarraron. Ahí está, pudieron andar con estos delincuentes. Bien, que eso es prevención. Claro. Eso es prevención, eso es lo que necesitan. Qué bueno, Beto, buena noticia eso, eh. Ah, sí, chicos, así que, bueno, esperemos que, obviamente, continúan, como dicen ustedes, con este sistema de prevención, y que, obviamente, todos estemos alertas, ¿no?, porque, obviamente, nadie está acento que le pueda llegar a pasar, pero, obviamente, estos son datos significativos porque significa que, en definitiva, se está controlando. Exacto. Que falta, obviamente, siempre falta. Siempre. Pero, bueno, son buenos indicios porque, por lo menos, van atrapando, y esperemos que, en este sentido, más allá de que estamos destacando el buen accionar de la policía, que, en consecuencia, también actúe la justicia, ¿no? Porque, de nada, siempre que la policía atrapese, es que la justicia libera. Estás muy pedigüeño, estás pidiendo mucho que la justicia actúe y que los deje presos, entran por una puerta, salen por la otra, y toda esa historia, ¿viste? Bastante complicado, pero, bueno, es así, Beto. Sí, totalmente. Bueno, pero, ya que está, no hacemos nada con pedir, ¿no? Claro, por supuesto. Tenemos que aprovechar a pedir. Es más que pedir a pedir, que se pongan las piedras de la justicia. Parece una risa, chicos, pero, más que nada, es una exigencia al deber que tiene la justicia. Nada más y nada menos. Muy bien, Beto. Bueno, importante todas las noticias que diste, ¿eh? Un buen de actualidad, de noticia de último momento. Tanto policial como el incendio, ¿eh? Así que, bueno, y prevenir, estar cuidados, porque estamos en riesgo extremo de incendio. Gracias, Beto. Gracias, Beto. A ustedes, chicos. Abrazo. Ahí está, bueno, entonces, la actualidad de todo lo que ha sucedido. Bien. Bien, bien, bien. Sí, está bueno destacarlo. Y, bueno, y seguimos hablando de este tema porque ayer tuvimos la visita del ministro de Seguridad, Mosquera. Bien. Que vinieron a presentar este programa de fortalecimiento de videovigilancia, presentar más domos que se suman a Carlos Paz. Claro, lo había presentado el gobernador. ¿Se acuerda que tuvimos la presentación del gobernador que dijo que iba a traer? Y son cámaras. Para toda la zona. Claro, son domos de última generación. Sí, 360 son. Exactamente. Y esto, lo que va a hacer, lo dijo el intendente también.